Andrés Manuel López Obrador dice que es ridículo la acusación de tener vínculos con el cártel de Sinaloa, que según este cártel habría ayudado a financiar su campaña presidencial del 2006. Y esto es ridículo porque Calderón y Peña Nieto lo hubieran utilizado en su contra. Además, el ex agente de la CIA Mike Vigil aseguró que no hay ninguna prueba que vincule a Andrés Manuel López Obrador con el cártel de Sinaloa, ya que este vínculo fue una sugerencia de un periodista. Sin embargo, no hay ninguna declaración en donde se mencione a Andrés Manuel López Obrador, ya que los vínculos que le hacen a Andrés Manuel López Obrador con el narco están sustentados en testimonios de políticos de antaño del PRIAN, los cuales el periodista estadounidense Tim Golden curiosamente se le ocurrió investigar ya en esta temporada de elecciones, en el último año de Andrés Manuel López Obrador. Y también ante esto, el presidente de México le exigió una disculpa al gobierno de Estados Unidos por la investigación sin pruebas que se llevó a cabo en contra suya, por supuestos vínculos con el narco. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta noticia. Por favor, no olvide suscribirse y activar las notificaciones para que YouTube le avise cuando suba un nuevo video. Gracias.